Desde el 15 de febrero comenzó el pago del aporte familiar permanente, conocido popularmente como bono marzo, para un primer grupo de familias. Se trata de un beneficio que hasta el año 2018 se pagó siempre en el mes de marzo. En el año 2019 el gobierno adelantó el aporte familiar desde el 15 de febrero para un grupo de beneficiarios. El año pasado llegó a más de 2.000 familias magallánicas. El día lunes 15 comenzamos con los pagos de este aporte familiar permanente, conocido popularmente como ex bono marzo, y que este año va a beneficiar a más de 1.500.000 familias a lo largo del país. El monto a pagar a cada familia o carga familiar es de 49.184 pesos, la verdad que es un monto significativo para aquellas familias más vulnerables. Y es importante destacar también que este subsidio llega también a la clase media, específicamente a aquellos trabajadores, beneficiarios de la asignación familiar o asignación maternal, y que tanto se esfuerzan por sacar a Chile adelante. Un nuevo aporte que de todas formas tiene un nuevo calendario para la entrega de este beneficio, que es muy esperado por quienes año a año reciben este beneficio estatal, y que en tiempos de pandemia toma mayor relevancia. Primero, como usted bien señala, parte el día lunes, que termina el primer grupo, el día 28 de febrero. El segundo grupo parte el 1 de marzo y termina el 15 del mismo mes, para que un tercer grupo esté desde el 16 de marzo hasta fines del mismo mes. Importante que la gente sepa que todas aquellas personas que pertenecen al sistema de seguridad y oportunidades, como también aquellas que han sido beneficiarias del subsidio único familiar, son las personas que directamente son acreedoras de este ex bono marzo. Son 49.184 pesos por carga familiar, y si es beneficiario, lo puede consultar a través del sitio web www.aportefamiliar.cl o en el call center 101. 1